Muy buenos días, celebramos hoy la declaración de Soto de Medinilla como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. Soto de Medinilla constituye un ejemplo imprescindible de la primera edad del hierro en el Duero Medio, así como durante la segunda edad del hierro el yacimiento vacío que se superpone. Soto de Medinilla es uno de los 23.000 yacimientos arqueológicos que posee esta comunidad. Desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a implementar, como hemos anunciado, una línea de subvenciones para apoyar la investigación, apoyando a las distintas instituciones que las llevan a cabo, universidades, centros de investigación y también instituciones privadas. Desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a seguir con el plan que nos trazamos al inicio de legislatura para finalizar estos expedientes incoados cumplimentando la documentación que les faltaba. Desde aquí quiero felicitar a la Dirección General de Patrimonio, a los técnicos de la misma y al Director General por el plan trazado y por lo bien que lo están llevando a cabo. Muchísimas gracias.